Hola a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta ponencia Bárbara Work sobre mujeres destacadas en materia de desarrollo. Muchas gracias a las asistentes y los asistentes de esta tarde. Es un placer tenerles con nosotros. Tenemos el honor de contar con ponentes impresionantes a los que vamos a presentar en un momento. Soy Juliette, soy encargada de este evento en IED. Voy a respaldar con soporte técnico durante el evento. Vamos a empezar pronto con la conversación, pero antes algunas cuestiones logísticas. Y le vamos a dar algo de información sobre cómo pueden interactuar durante esta sesión, ya que también nos encantaría. Voy a hacer la palabra a Andrew Norton, director de IED, para que realice unas breves palabras de apertura. Muchas gracias, Juliette. Es todo un placer abrir esta ponencia Bárbara Work tras una larga espera. Normalmente las ponencias Bárbara Work tienen lugar cada dos años, pero debido a la pandemia tuvimos que aplazarla del 2020 al 2021. Y de hecho, la hemos tenido que organizar totalmente de manera virtual. Esperábamos que fuera un evento presencial. Pero bueno, lo hemos conseguido y es un placer darles la bienvenida a esta ponencia. Las ponencias Bárbara Work ha contado con numerosas mujeres destacadas en materia de desarrollo, incluyendo Debra Robertson, Debra Roberts, Hatchima Deltzen y Cristiana Figueras. Buenas tardes. ¿Por qué? Porque este año, el 2021 marca el 50 aniversario del IED. En cuanto al trabajo que estamos haciendo para celebrar los 50 años del IED, hemos llevado a cabo diferentes actividades, como una publicación lanzada la semana pasada para poner de manifiesto el trabajo de Bárbara Work. En el año nuevo vamos a seguir publicando podcast, conversando con el primer o sobre el primer empleado remunerado de IED, señor Reynolds, y David Singer, ahora director de programas de Asia en el GGTI, el Instituto de Desarrollo y Crecimiento Ecológico. Ahí se explorará cómo organizaciones como el IED pueden desempeñar un papel en el futuro. Y el trabajo realizado por el IED en sus 50 años. Vamos a lanzar un grupo de egresados en LinkedIn antes de Navidades y de Nochebuena y vamos a invitar a los colegas, a sus socios, que nos den su opinión sobre cuál es la situación actual del desarrollo sostenible y qué le depara el futuro. Con todo esto se contribuirá a un trabajo del año que viene, de marzo, llamado Movimientos No Momentos, en el que examinaremos la trayectoria del IED en relación con las asociaciones dentro del movimiento intelectual del que ha formado parte el IED en los últimos 50 años. Además, estamos trabajando para exponer el trabajo de nuestros socios en nuestro sitio web. Las cinco primeras actividades de esta labor se publicarán al principio hasta el año que viene. Ahora tengo el placer de hacer la palabra a mi estimado colega, David Statterwhite, que es miembro. Tras 47 años de un increíble trabajo, pues ha sido todo un privilegio para mí contar con David. Ahora estamos deseando trabajar con David como investigador asociado, investigador superior y pues ha realizado una enorme contribución en el IED sobre asentamientos humanos. Pero no solo esto, también por su contribución a la comunidad de práctica y centrándose en desarrollo, centrándose en personas de baja renta en estos asentamientos humanos y cómo se puede incluir a las organizaciones como voces en los debates internacionales. La contribución de David en el estudio sobre el cambio social y medioambiental ha sido increíble. Y si no han examinado su estudio, pueden consultar la serie de blogs que comisionó los últimos años sobre esa transición a un mundo predominantemente urbano. Ahí encontrarán información fascinante, constructiva y un material visceral sobre la realidad que afrontamos. En el contexto de la ponencia de Barbara Ward, David ha sido el último empleado que ha trabajado directamente con Barbara Ward. Por lo tanto, es sumamente especial escuchar su opinión sobre Barbara, su regado y el IED. At the end of 1972, Barbara Ward could look back at what had been a very successful year with some satisfaction. The UN Conference on the Human Environment had been a great success. The book that she authored with René Dubois for the conference, Only One Earth, Care and Maintenance of a Small Planet, had been published to great acclaim. A potentially disastrous boycott by more than half the world's nations had been avoided. The group of 77 had threatened to boycott the conference, saying that it was a northern agenda. Barbara Ward had worked hard behind the scenes to avoid this, and Only One Earth included the key development issues that were the main concern of the group of 77. Barbara Ward had set the foundation for sustainable development in 1972, as she said that the charge of the UN to the Stockholm conference was clearly to define what should be done to maintain the earth as a place suitable for human life, not only now, but also for future generations. But she was struggling with cancer, wanted to return to England. Into this came an invitation from the International Institute for Environmental Affairs to become its president. This was a new institution headed by David Ronalds, who had been one of her grad students during her time as professor at Columbia University. She agreed, but asked that the name be changed to the International Institute for Environment and Development, and that the Institute moved to London. 1972 was also a time of growing disquiet that international aid focused too much on the big infrastructure, the ports, the dams, the airports, and not enough on meeting people's basic needs. For instance, for water, for sanitation, for health care, for schools, there was the worry too that the new concern for the environment was also ignoring meeting basic needs, hence there's a fantastic challenge to the new institute to show how environment and development issues can be combined, and should be combined. So Barbara Ward returned to England, she worked mostly from her home in a small English village, for much of the time bedridden. I was her research assistant for her last two books, and I had this wonderful office in her attic with an amazing view of the English countryside. Meanwhile, David Ronalds built the institution in London. Five features of the emerging new IED remain and have served the institute well. Bring in remarkable people. Jorge Ardoi, truly the outstanding urbanist of his generation, accepted Barbara Ward's invitation to join IIED and forming Human Settlements Programme. So he set up our sister institution, EEAD America Latina, and he built a very influential program of research and support for action across Africa, Asia, and Latin America. Jerry Leach, all six foot seven of him, was invited to develop an energy program that included a very innovative, path-breaking, low-energy strategy for the UK in 1976, and an assessment of deforestation in Africa that showed the importance of reforestation. Anil Agarwal, really one of the world's best-known environmentalists, was invited to IIED's Media Information Unit, Earthscan. He then returned to India to set up the Centre for Science and Environment that was to become one of the most influential NGOs. A second feature of work is work in partnership with Global South organisations, including civil society. You can't do research on the Global South stuck in the Global North. This was to become a characteristic of much of IIED's work, the working with local partners. The Human Settlements Group, for instance, was formed by research institutes in India, Nigeria, Argentina, and the Sudan. The third feature, convened strategic meetings. Barbara Ward convened or chaired so many critical meetings during the 1970s. These brought together the world's best specialists from the North and the South. They issued recommendations that were to influence international discussions, agendas, and institutions. This includes the meetings just before the Global UN Conferences on Food and on Human Settlements. The fourth feature, which Barbara Ward exemplified, was tenacity. Keep going, keep pushing. She was certainly a powerful influence on getting more attention for water and sanitation through highlighting this need over the years in her books and articles, in her briefings for prime ministers and presidents, through expert meetings mentioned already, through her address to the plenary of the UN Conference on Human Settlements, at which ambitious targets for improving water and sanitation were endorsed by all governments. The fifth feature, the fifth feature, was working with and serving the press. Barbara Ward was an accomplished journalist, as well as a development specialist. She reached huge audiences through her popular books. Only One Earth was published in 13 languages. She could write in The Economist supplements about the different UN conferences. She wrote often in The Washington Post, and she supported young journalists through press briefings and study visits. Sometimes the subtlety of her language eluded understanding. The UN Environment Programme had supported the preparation of her last book, Progress for a Small Planet. We sent them a copy of the manuscript. The only comment we got was, remove racist text on page 191. Well, we turned to page 191, we scratched our heads, and what she had talked about is the not entirely unastute Japanese. There's a very elegant and sweet comment on their astuteness. It was misunderstood. We had to remove it. So perhaps there's a sixth feature that we inherited from the early 1970s of our sister institution. When asked about the possibilities of getting needed change in global and local environmental development, she said that it was our duty to hope. It was our duty to hope. Muchísimas gracias. Creo que vuelvo a tener yo la palabra. Muchas gracias, David. Gracias por sus ideas y estas perspectivas sobre Barbara Ward y la contribución fundamental al desarrollo sostenible y su trabajo con el IED. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra directora del Consejo de Administración, la señora Tara Schein, quien será la moderadora de este evento. Es científica medioambiental y negociadora climática con mucha experiencia. Trabaja con diferentes organizaciones de desarrollo, incluyendo la agencia sueca SISA y la Mary Robinson Foundation para la Justicia Climática. Además, es directora y cofundadora de Change Patricories, una empresa social que pretende fomentar la sostenibilidad de los bosques. En la COP26 fue nombrada principal cofacilitadora del diálogo de expertos sobre la CMNUCC. Es una conversación de ciencias políticas que forma parte de los esfuerzos para alcanzar el objetivo a largo plazo de disminuir el aumento de temperatura en el marco del Acuerdo de París dentro de ese 1,5 grados. Tenemos el enorme orgullo de contar con Tara como nuestra presidenta y de que modere este evento. Tara, adelante, por favor. Gracias, Andy. Es un placer presentarles a todas y a todos a Rebecca Greenspan. Ha sido increíble escuchar a David recordando todo lo que ha hecho Barbara y el IED. Yo voy a cumplir 50 años el año que viene. David ha hablado mucho de 1972, el año en el que yo nací. Me sorprende cómo han avanzado las cosas y, a la vez, cómo los desafíos siguen siendo los mismos en esta época. Lo que sí me causa un gran orgullo es cómo el IED ha estado en el centro de todas estas conversaciones, utilizando la ciencia, la investigación y las voces de las personas más vulnerables para que éstas estén también representadas y se puede escuchar su opinión a la hora de formular políticas. Muchas gracias. Esperamos estar ahí brindando con Rebecca tras la ponencia con un vasito de vino de verdad en persona. Pero bueno, en el futuro sí que podremos hacerlo. Esta vez ha tenido que ser virtual. La ponencia de Barbara Ward del IED siempre son grandes ocasiones de hacer contactos. Nos lo pasamos muy bien y ver a gente que no hemos visto en mucho tiempo. Desgraciadamente es tan tarde, no vamos a poder disfrutar de ello, pero sí que vamos a enviarles a grupos reducidos después de la ponencia de Rebecca para que puedan saludar a otras personas de esta sala virtual. Por supuesto, además estamos retransmitiendo este evento y pueden hacer preguntas y va a ser un evento interactivo. Vamos a escuchar a Rebecca, pero también les vamos a escuchar a ustedes. Así que pueden ir preparándose para participar. Andy ha presentado los increíbles puestos que ha ostentado Rebecca a lo largo de su trayectoria profesional. Y debo decir que cuando sucedía Rebecca como presidenta del consejo de IED en 2019, pues sufrí un caso de síndrome de impostora. Porque yo dirigía Mujeres en ciencia, un programa de liderazgo, y hablamos de este síndrome de impostora. Y no se me ocurría ningún ejemplo hasta que tuve que sustituir a Rebecca Greenspan. Andy ha leído todo lo que ha conseguido y Rebecca fue reconocida como una de las intelectuales líderes de América Latina. Es muy inteligente. Además, se le ha reconocido como una de las 100 mujeres más poderosas de América Latina por la revista Forbes. No solo en el 2017, sino también 2018, 2019 y 2020. Ha sido honrada por el gobierno español, el presidente de Portugal. Ha conseguido premios honorarios y es una persona increíble. Lo más increíble de Rebecca es que aboga de manera sistemática por el desarrollo humano, por las personas, que es lo más importante en el desarrollo, por la igualdad y para acabar con la desigualdad y la pobreza y la igualdad, para fomentar la igualdad de género. Rebecca, es muy complicado ocupar su puesto, pero muchas gracias por su liderazgo y por ser un modelo a seguir para todos nosotros, para todas nosotras y estoy deseando escuchar su ponencia esta tarde. Rebecca, tiene la palabra. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos a esta ponencia Barbera World 2020. Muchísimas gracias, Tara, por esas palabras tan calorosas y tan benévolas de parte de usted. Como usted sabe, yo he visto con mis propios ojos la contribución tan grande al medio ambiente y al desarrollo que ha hecho el IED y escuchando la ponencia de David, escuchando las cosas que tenemos que ir aprendiendo de las lecciones aprendidas del legado de Barbara World. Yo siempre empiezo diciendo que nosotras, las mujeres que estamos ahora mismo en estos puestos, tenemos que agradecer a los que nos abrieron la puerta, porque ninguna, ninguna de nosotras estaríamos donde estamos si no fuese por muchísimas mujeres que lucharon para nosotras y para los de derecho que tenemos ahora mismo antes de que estamos nosotras. Entonces, estar aquí en esta institución única con un personal que es tan, pero tan, está tan, tan, tan comprometida con los valores que han inspirado ahí desde un inicio. Es una institución, como usted dijo, Tara, donde la ciencia, la investigación y la acción se dan todos de la mano y donde vamos aprendiendo de las personas, de las comunidades, de los socios locales. Como dijo David, vamos aprendiendo de sus experiencias y trabajamos de la mano con estas personas. Son actores en esa trayectoria, en ese camino en el que todos intentamos caminar juntos hacia las soluciones colectivas. Esta es una institución que nunca ha perdido de vista ese objetivo de mejorar la vida de las personas, mientras que a la vez cuida de su planeta. Y esto es un legado de Barbara Ward, como hemos escuchado, una mujer maravillosa. Y es un verdadero honor para mí poder dar esta ponencia de Barbara Ward. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Quisiera dar un saludo bien caluroso a Andrew Norton y a los colegas del consejo y de los colegas de IDA, de los que ha aprendido tantísimo en los años en los que estuve, ¿no? Ahí con ellos y estoy convencida, Tara, que ustedes ya están haciendo un trabajo maravilloso, fantástico. Entonces, por favor, no vayas a tener síndrome de impostora. No hace falta que lo tengas. Muchísimas gracias a Andy, al personal, a todo el personal maravilloso que hace y desea tan maravilloso como es. Bueno, mi ponencia de hoy va a versar sobre mi país y sobre ese camino o esa trayectoria que ha tomado Costa Rica de ser un país pobre a ser un líder en desarrollo sostenible a nivel mundial. No tan solo cambio climático, sino el desarrollo sostenible. Voy a dividirlo en tres partes. Nuestra historia, lo que nos fue moldeando nuestra política climática con el paso de los años y lo que hemos aprendido. Y obviamente concluiré con las lecciones que se puedan ir extrayendo de la experiencia nuestra. Obviamente tengo muchísimo que decir, pero trataré de no pasarme de la hora. Pero bueno, probablemente para entender a Costa Rica tendremos que empezar con una lección de geografía. Bueno, Caroline Hall, que es una geógrafa de Oxford, que llamó a Costa Rica a un laboratorio tropical, ya que tan pocos sitios en el mundo tienen tanta variedad ecológica en una superficie tan pequeña. Estamos hablando de 50 mil kilómetros cuadrados. O sea, un país enano, en verdad. Y tiene más o menos el tamaño del país de Dinamarca. Pero tenemos más especies de planta y Estados Unidos que Estados Unidos y Canadá combinados, o sea, juntos. Entonces, esto es cierto. Y es la riqueza nuestra que tenemos en cuanto a esa naturaleza. Pero hay que entender que cuando no se daba valor a la naturaleza, pues nosotros no teníamos ni plata, ni oro, ni minerales, ni piedras preciosas. Entonces, tampoco teníamos nunca una población muy grande. Entonces, Costa Rica era una de las colonias españolas más empobrecidas y en la periferia realmente en ese momento. Estamos en la periferia porque estamos periferales. Estamos pobres porque no teníamos nada de valor en su momento. No teníamos población. Entonces, en verdad, eso nos permitió ser más descentralizado y menos concentrado en cuanto a el poder y el dinero como otras partes de América Latina. Entonces, esa característica sí que nos fue importante, ya que Costa Rica tuvo esa característica endémica desde un inicio. Entonces, en su momento lo que era algo negativo, una desventaja, con el paso del tiempo se convirtió en una ventaja, en algo positivo. Entonces, lo otro que tenemos que acordarnos es que Costa Rica sigue siendo un país muy de mucha zona rural y de agricultura hasta hace muy, muy poco. Éramos un país de personas que trabajaban en la agricultura como modo de sustento de vida. Entonces, nosotros esta inclinación hacia el comercio más moderno ha sido en 1830 cuando empezó la producción cafetera en Costa Rica. Pero inclusive en el año 63 o en los 60, Costa Rica seguía siendo medio rural, ¿no? La mitad de la población seguía viviendo en el medio rural. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un país de agricultores pequeños, rica en biodiversidad, pero pobre en otros recursos, se convirtió en líder climático para el mundo? Bueno, hay tres momentos muy importantes en la historia que yo destacaría que explica una buena parte de esa trayectoria. Yo diría que el primero de estos momentos es que Costa Rica declaró que la educación fuese gratis y obligatoria para niños y también para niñas en 1869. 1869. Haré referencia a eso. La educación primaria gratis y obligatoria para niños y niñas. En 1948, después de la guerra civil de Costa Rica, Costa Rica se deshizo de sus fuerzas militares y democratizó el crédito. Y fundó programas públicos e instituciones muy grandes para satisfacer las necesidades básicas, acceso a la energía, agua y sanitación y protección social. Y de los años 70, entonces, 1869 hasta 1948 y en los años 70, digamos, cuando empezó nuestra política climática, la Costa Rica protegía ya un 25 por ciento de su territorio. Y de cierto modo, como un amigo mío, siempre decía Costa Rica, dijo, hizo cosas cuando nadie se esperaba que se hiciesen, cuando no estaba de moda, cuando nadie hablaba de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, en este momento, hacer lo que se debe hacer marcó nuestra historia de éxito, ¿no? Y en mi mente, estos tres eventos históricos son tan destacables, no tan solo por lo que se logró, sino debido al hecho de cuál era el estado, ¿no? De nuestro país en el momento en que logramos todo esto. Y déjenme explicarles el por qué. En 1869, yo les conté ya que éramos de las colonias españolas, la más pobre, la que estaba en la periferia. En 1869, cuando declaramos que la educación fuese gratis y obligatorio para niños y niñas, éramos 200.000 personas en Costa Rica, una población enana. Un 94% de nuestro país vivía en condiciones de pobreza extrema. Recuerden que nosotros hicimos cosas cuando nadie se esperaba que nosotros lo hiciésemos. En ese momento, ni Francia ni Estados Unidos tenía educación gratis ni obligatoria, pero Costa Rica sí. Entonces, se pueden ir pues ya viendo lo que fue marcando a las generaciones venideras. Costa Rica no tenía agua dentro del país. Un 94% de nuestra población, como ya les dije, vivía en la pobreza extrema. No teníamos que ni escribir, ni poder escribir, ni poder leer para las actividades de las personas nuestras en ese momento, de nuestra población, que era agricultora y métodos de vida, de sostento de vida básicas. Y nos costó tiempo, nos costó trabajo llegar a la educación primaria universal. No es que se dio de noche a la mañana siguiente, no teníamos recursos para eso, pero nos daba, digamos, un objetivo que estaba en movimiento constante, ¿no? Pero nos daba un objetivo hacia el cual irnos acercando. Y se convirtió en la herramienta más importante de movilidad social del país. En 1949, cuando pudimos abolir las fuerzas militares, la mitad de nuestra población seguía siendo pobre. Y obviamente nadie se imaginaba que fuéramos a abolir a los militares, las fuerzas armadas dentro de la Constitución, justo después de una guerra civil. Y los que abolieron la fuerza militar eran los que se llevaron la guerra civil o lo ganaron. O sea, de cierto modo, abolieron su propia fuerza armada porque pensaron que sería mejor usar esos recursos de otras maneras. Entonces ya pudimos proteger más de nuestra, nuestro territorio. Nuestro PIB era de 500 dólares por persona. Como dije, ya estamos protegiendo un 25 por ciento de nuestra, nuestro territorio, pero teníamos un PIB que era uno de los más bajos en ese momento. Entonces, esta visión de que uno tiene que hacer algo para el futuro, que hay que tener una visión, una estrategia para llegar ahí, era tan fuerte que nosotros hicimos esas tres cosas. Probablemente ningún economista, y yo soy economista, le habría dado el consejo a Costa Rica de hacer nada de lo que hizo en su momento, ¿no? Entonces, estas decisiones históricas tenían unas consecuencias enormes para nuestro desarrollo, claro está. Entonces, la educación obligatoria, mandatoria, quiere decir que siempre teníamos un, teníamos un exceso de personas con educación. Entonces, cuando se expandió al sector público, teníamos los mejores que estaban en el país, unas personas bien formadas ahí esperando una oportunidad laboral. No tan solo hombres, también mujeres. Entonces, por el hecho de que la educación, ser obligatoria, tanto para niños como para niñas, las mujeres también entraban en la fuerza de mano de obra. Cuando se expandieron los sectores públicos, ya que los sectores públicos discriminan menos que otras actividades, pues las mujeres empezaron allá a ocupar ese papel más destacado en, digamos, el desarrollo de nuestro país, de Costa Rica. Entonces, como pueden ir viendo, entonces la educación fue el vehículo principal nuestro para la movilidad social durante todo eso. Y sin tener fuerzas armadas, no tener fuerzas armadas, quería decir que teníamos más recursos disponibles para el desarrollo social. Porque si uno suma todo lo que los países se gastan en sus armadas, en sus fuerzas militares, en todas esas décadas, Costa Rica, esas cantidades de dinero los dedicaba, los destinaba a la educación y a la salud. La otra consecuencia que tuvo esto es que la élite se vio obligada a negociar para poder llevarse la suya. Porque nosotros no teníamos esta represión, no tenían ya la herramienta de represión para el pueblo, ¿no? Hacía falta negociar con ella, con la población. Hacía falta dialogar con ella. Hacía falta ir a las instituciones, al parlamento. Y eso nos obligó a tener un proyecto en común como país. Es decir, no cambiamos demasiado porque muchas de esas decisiones se tenían que tomar basándose en un consenso. Entonces, proteger el territorio, el 25% de este territorio nuestro en los años 70, quiere decir que ese país de pequeños agricultores se pudiese convertir en uno de los países más ricos y más diversificados en el hemisferio occidental. Y porque nos contribuyó tantísimo a nuestra economía, no tan solo porque protegíamos el medio ambiente, sino porque esto se hizo ya la huella, el sello del país. Y se hizo ya, ya llegó a formar parte de su historia de éxito económico, ¿no? Entonces, la otra característica, digo yo, de unirse a estos tres eventos tan maravillosos, es que estas decisiones tenían ya efectos permanentes. Es decir, había esa participación, ese compromiso de parte del pueblo. Entonces, uno no podía ir en contra de estas decisiones. Inclusive, cuando había guerra en América Central, cuando pasamos por momentos de tantísima violencia, nosotros teníamos los sandinistas en Nicaragua y los contra, en contra de los sandinistas y querían emplear, querían hacer uso de Costa Rica y decían, mira, voces por aquí y por allá, necesitamos militares de nuevo. Nadie se atrevía a proponerlo en Costa Rica porque el país entero quería la paz, porque todos estábamos convencidos de que había sido la mejor decisión que se había tomado porque se beneficiaron de esa historia. Entonces, estas decisiones se hicieron permanentes mediante una cultura de diálogo, de instituciones y de esa sensación de que teníamos un proyecto nacional en común, que la gente defendía. Entonces, varias de nuestras instituciones se hicieron la huella, el símbolo de nuestra identidad en común y nosotros teníamos este proyecto en común, que era lo que nos diferenciaba de los demás países. Y yo creo que, como ejemplo, siempre pienso que cuando ya estaba en el gobierno, yo soy mucho mayor que Tara, yo nací mucho antes del IED, pero estamos en esa década perdida en la crisis de deuda de América Latina, cuando estábamos dentro de nuestras negociaciones de deudores, ¿no? Que Costa Rica tampoco pudo pagar sus deudas en ese momento. Eran momentos muy difíciles. Estábamos amorosos, esperemos no llegar a eso. Negociamos con el Banco Mundial y el IMFF por sus siglas en inglés. Y entonces era una agenda neoliberal. En nuestro país, las instituciones sobrevivieron. En otros países no, sin tener que privatizar la educación, ni la salud, ni el sistema de pensiones nuestro. Ni las empresas de luz, de electricidad. Y después lo abrimos a subasta, pero sin privatizarlas. Entonces teníamos esta sensación bien fuerte de que la educación, la salud y la electricidad para todos, la protección social, agua, sanidad, los parques nacionales, todos esos eran servicios públicos y tenían que estar ahí disponibles para todo el mundo. Que todo el mundo pudiera disponer de ellos y era una sensación bien fuerte, un sentimiento muy fuerte y era una parte integral muy importante de nuestro contrato social dentro de esta estrategia de cohesión social dentro de nuestro proyecto generalizado. Entonces, cuando muchas de estas organizaciones internacionales iban tratando de localizar y privatizar estos servicios, yo recuerdo esas discusiones claramente. Porque el problema con focalizarlos en ese momento era que focalizarlo, enfocarlo en los más pobres, era que querían excluir a las clases medias de los servicios para enfocarse en los pobres. El problema no era llegar a los más pobres porque teníamos que ir más allá para llegar a ellos, sino que la propuesta era, bueno, vamos a llegar ahí excluyendo a la clase media para incluirlos. Algo que nunca se dio en los países que siguieron ese consejo, ¿no? Entonces, nosotros defendíamos y dijimos claramente que nosotros éramos un país estable con un contrato social donde la clase media formaba una parte muy importante de nuestro contrato social. Y que era imposible tener un pacto social sin la clase media y romper esa alianza entre la clase media y los pobres porque entonces no habría ni voz ni servicios de calidad. Entonces, por eso, todo este tema de los servicios públicos era que nosotros lo hicimos para la clase media e incluimos a los pobres. Entonces, tenían servicios mucho mejores que cuando uno hace servicios personalizados, pero para los pobres, ¿no? Servicios pobres para los pobres, entonces nosotros defendíamos nuestro contrato social porque lo teníamos para empezar, imagínense, porque uno no puede defender lo que no tiene, pero nosotros sí lo teníamos. Teníamos un pacto social y lo defendíamos. Entonces, eso me lleva a la segunda parte de mi charla de hoy, que es la política climática de Costa Rica. Costa Rica, bueno, ustedes saben que la parte climática de nuestro contrato social ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo porque nosotros, nosotros, ese pacto climático ha ido aportando un elemento dinámico a el medio rural que se mejoró, se hizo menos pobre debido a este pacto climático. No es al revés, no ha sido la agricultura quien se llevó en esta parte de Costa Rica, las partes más alejadas, más marginalizadas y los llevó al progreso económico, la prosperidad económica. Fue el pacto climático, fue la política climática. Porque los pequeños agricultores se hicieron empresarios de ecoturismo, se hicieron investigadores de vida salvaje, vida silvestre. Las nuevas generaciones se beneficiaron de eso, pudieron ir a formaciones. Entonces, nosotros como no teníamos fuerzas militares, pues teníamos formaciones de cómo ir protegiendo ese 25 por ciento de los parques nacionales. Y la gente misma lo protegía porque formaban parte de sus medios de sostento. Entonces, pudimos diversificar nuestra economía. En 1950, para darles unas cifras, en 1950 la exportación de las bananas, de los plátanos, eran un 88 por ciento de tonos de exportaciones en los años 50. Y hoy por hoy, son menos de un 11 por ciento. ¿Cuáles eran las políticas climáticas? Entonces, yo mencionaría cinco, pero probablemente los expertos sobre la materia se enfadarán, ¿no? Pero bueno, yo quiero empezar por cinco, ¿no? Bueno, ante todo, la protección de un 25 por ciento del territorio nacional en los años 70, como dije. Cuando yo llegué a estar en el Ministerio de Finanza, en los años 80, mediados de los 80, seguíamos pagando eso, seguíamos pagando lo de los parques nacionales y las expropiaciones para poder proteger a esos parques nacionales. Lo sé, porque veía yo las facturas. Entonces, la energía renovable, ustedes saben que Costa Rica tiene como un 99 por ciento de energía renovable ahora mismo. Y esto se hizo disponible al medio rural en los años 50 y 60. Y luego tuvimos las motivaciones, los incentivos para el ecoturismo en los 80, en los años 90. Entonces, el turismo, el sector de turismo de Costa Rica no era un sector turístico todo inclusivo. Estamos hablando de pymes, de pymes y era, había esa, esa manera de compartir entonces la prosperidad que eso aportaba. No sin sus tensiones, ¿no? No sin sus, había mucha pensión, ¿no? De agua, de recursos, esto tampoco es de Shangri-La. Pero aún así pudimos adoptar este modelo distinto. Y ya que la naturaleza formaba una parte tan importante de nuestra competitividad, porque no podíamos competir, competir en base a precios, teníamos que competir en base a otra cosa. Entonces, el, el apego de las personas y la defensa de su medio rural, de su entorno, de su ambiente, solo creció. Y no al revés, teníamos devoluciones de impuestos, si se reforestaba, certificados de créditos forestales en 1966. Yo estuve en el gobierno, en el Ministerio de Finanzas en 1995. También teníamos otras iniciativas, otros certificados de protección de los bosques. Y me enorgullezco mucho de eso, porque también estaba en el gobierno. Cuando empezamos, no sabíamos por dónde cogerlo. Teníamos que experimentar. Y irnos corrigiendo y volver a pensar, porque esas primeras iniciativas solo llegaban a los agricultores más grandes, porque eran los únicos que podían, tenían las posibilidades de esperarse a los beneficios de la reforestación. Pero de ahí aprendimos y fuimos a los agricultores pequeños y le hemos dado la vuelta a nuestro sistema de reforestación y tenemos más cobertura de bosque de lo que teníamos antes. Somos de los pocos países en el mundo que ha podido repoblar y superar la cobertura de bosque que teníamos antes. Y luego los pagos que se hacían para los servicios medioambientales en 1996. Este año recibimos el premio de Prince William's Earth Shop por eso, por el pago que le hacemos a las personas por servicios al medioambiente. Reconocíamos en ese momento cuatro servicios por los ecosistemas de los bosques. Uno, mitigación de gases de efecto invernadero. Número dos, servicios hidrológicos. Estoy hablando de 1996, para que lo sepan. Biodiversidad, conservación de la biodiversidad y luego la provisión de belleza escénica para el ocio y el turismo. Y estos elementos nos permitían contratar a los propietarios de parcelas de terrenos usando ese plan que teníamos. Y ya debido a los esfuerzos anteriores de reforestación, ya teníamos un sistema en nuestro sistema de tesorería para poder pagar estos esfuerzos, para poder remunerarlos. Habíamos experimentado, pero esta parte de seguir adelante, de ser tenaces realmente, no es por fracasar una primera vez que se llegara a abolir el objetivo de hacerlo bien. Muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando estamos hablando de algo social, bueno, va bien, se deshace, ¿no? Y muchas veces las innovaciones en el entorno social, cuando no funciona la primera vez, pues se deshacen de eso. Y en la parte económica no funciona, porque cuando uno va al mercado, lo intenta y lo intenta una vez y otra. Y eso también forma parte de nuestro éxito, que seguíamos adelante con esa convicción, aprendiendo de los errores, mientras los íbamos cometiendo. Entonces, si lo pensaba en voz alta, una buena política climática necesita dos cosas. Llega a convertir los compromisos en situaciones donde todos salen ganando. Y a mí no me gusta ver que llegar a compromisos es otra cosa que se está hablando en las negociaciones climáticas, porque antes se podía hablar mucho más de situaciones en las que todos salían ganando. Entonces, en vez de compromisos y que todos salgan ganando, para eso la gente tiene que sentirse a las personas los beneficios de primera mano. Y Costa Rica logró hacer las dos cosas. Nuestra política climática es el resultado de décadas de ir intentando, de cometer errores y de intentarlo. Se basa en la práctica, no tan solo en principio. También estamos obviamente valorando la ética, los valores, pero es muy importante. No quiero decir que no, pero uno tiene que también tomar decisiones empíricas, tomar, cometer errores empíricos. Y uno no puede ser maximalista desde un inicio. Uno tiene que ir montando ese proceso. Y nosotros aprendimos cómo clavar la parte de los incentivos, que fue una parte muy importante de nuestra historia. Y la cultura y la educación sí que marcan una parte muy importante de todo esto. Cuando protegimos un 25% de nuestro territorio a principios de los años de la década de los 70, en la segunda parte de esa década, lo incluíamos como algo, una materia en la escuela, en nuestro sistema educativo. Entonces, nuestros hijos lo hacían mejor que nosotros, claro está. Y yo recuerdo cuando mis niños estaban en la escuela y había un lema bien famoso. En las escuelas que era el desarrollo sostenible, bienestar para siempre. Y ese fue el lema que ellos aprendieron y eso es lo que ellos siguen tratando de mantener hasta la fecha de hoy. Entonces fue algo muy importante. Entonces, permítanme que termine esta intervención con unas lecciones bien generales. Seguramente haya muchas más, pero esta que menciono mucho es que Costa Rica es un ejemplo. Es un ejemplo de el desarrollo que no es corto plazista. Porque nosotros teníamos una perspectiva a largo plazo, pero también entendíamos que corto plazo y largo plazo empiezan a la vez. Entonces hicimos las dos cosas. Teníamos una visión. Entonces, corto plazo, corto plazo no es una sucesión linear. Largo plazo tampoco es una sucesión linear. El largo plazo del corto plazo uno tiene una línea temporal y el corto plazo le tiene que ir acercando a ese objetivo, a esa visión. Y para eso uno necesita una estrategia. Y ahí vamos a la otra parte, que hace falta una estrategia estable. No tan solo una estrategia, sino una estrategia estable. Y para eso hace falta el consenso. Y en este mundo tan polarizado y en mi país no es que seamos ninguna excepción en cuanto a la polarización que estamos viendo en toda parte, que no permite a los países que tengan un proyecto nacional compartido por todos y que aporte prosperidad compartida por todos. Entonces, para ir armando ese consenso, para tener esa estrategia y esa estrategia estable, es esencial. Y el tercer elemento, ya lo dije, ponerlo a prueba, a prueba y a prueba y a prueba. Experimentar, experimentar, experimentar. Ir aprendiendo, revisa lo que ha aprendido. Aporta a los académicos, a los investigadores, a todo lo que se basa en pruebas. Hay que innovar, hay que aportar nuevas ideas, escuchar otras experiencias, pero sin tratar de copiarse. Solo adaptando. Ser resilientes y resistientes a las últimas modas y las panaceas que les están tratando de vender. Y para eso uno tiene que ir fomentando su propia capacidad. Hay que ir armando esa capacidad para la política pública, no tan solo en el sector privado, también en el sector público. Hace falta invertir en buenas instituciones. En ir juntando todo lo mejor de la redacción de política. Ir al encuentro de nuevos liderazgos, que nuevos líderes le van a aportar esa nueva perspectiva, ese aire fresco. Y nunca perder de vista el objetivo final, que es mejorar la vida de las personas. Nunca perder eso de vista, por favor. Y ahora, los dos últimos puntos. Los daños nunca son irreversibles. En unos terrenos secos, 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 pueden convertirse en bosques. Y eso lo hemos comprobado. Y la pobreza no es un destino. También, mi último punto, pensando en mi país, es que nada es tan pequeño que nunca podría llegar a marcar una diferencia. Un pequeño país de pequeños agricultores puede llegar a ser nuestro líder. Muchísimas gracias. Rebeca, tiene que imaginarse que hay cientos y cientos de personas aplaudiéndola. Es tan extraño, tras pronunciar estos discursos y no poder escuchar esa reacción que se merece. Solo quiero que sepa que estamos todos aquí aplaudiéndola. He estado tomando notas y pensando, ¡ay, sí, tiene tantísima razón! Pero bueno, muchísimas gracias. Lo digo porque vivo en un país pequeño, con una población pequeña, muy rural. Y estamos también muy bien educados. Somos más ricos del patrimonio que tiene ahora Costa Rica y que ha tenido. Y no hemos podido conseguir esto. Y pues sí, es difícil cambiar la situación de países pequeños. Yo vivo en uno y es muy difícil de cambiar. Es difícil adaptarse. Por lo tanto, es encomiable, de verdad, lo que ha hecho Costa Rica. Pero sobre todo lo que ha hecho usted y lo que está haciendo, compartir, divulgar lo que ha aprendido, para que todos los que estamos intentando lograr un cambio podamos hacerlo. Y ahora podemos remontarnos a 1968, a 848, al 1970. Solo tenemos que hacerlo más rápido. Ahora mismo, aprender mutuamente, compartir experiencias. Tenemos que estar preparadas para fracasar e innovar a una escala a la que nunca hemos innovado antes. Tenemos que, sobre todo, seguir centrándonos en las personas y que su futuro sea mejor. Rebeca, muchísimas, muchísimas gracias de parte de todas nosotras. Sé que van a llegarnos muchísimas preguntas. Ha sido muy inspiradora. Pero, colegas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pasar unos cinco minutos a salas de grupos reducidos para conocer a algunos de los asistentes y van a poder hablar de lo que les ha gustado, no les gustó, de la conferencia de Rebeca o preparar preguntas o simplemente decir hola, tomarse un vino, una taza de té, ir al baño, ir a ver cómo están sus hijos, lo que quieran. Y volvemos en cinco minutitos. Julia, no sé si va a volver a tomar la palabra, pero ya estamos listas para dividirnos en grupos y volvemos a Rebeca para hacerle preguntas y tendremos mucho tiempo para seguir escuchando sus historias. Juliet. Gracias, Tara. ¿Están ya abiertas las salas? Pueden sumarse a las salas. Nos vemos en cinco minutos. Hola, a todos. Bienvenidos de nuevo. Hola de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos. Pues estamos hablando y de repente volvimos al pleno. Espero que les... Supongo que les ha pasado lo mismo. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas a Rebeca. Muchas gracias por enviar sus preguntas por el chat. Pueden seguir haciéndolo. Voy a leer la primera pregunta y se la voy a formular a Rebeca. Yo también quiero hacer mi propia pregunta después. Noel Kompol dijo que en Costa Rica ha ofrecido un gran liderazgo en el nuevo derecho universal a un medio ambiente sano, reconocido por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas este octubre. La pregunta es cómo este nuevo derecho a gozar de un medio y un entorno saludable puede suponer un mayor cambio en la agenda de desarrollo sostenible. Yo creo que la normativa es muy importante porque es cierto que no es que pase por decreto, pero sí que le da un instrumento mediante el cual uno puede ir avanzando la agenda. Entonces yo creo que lo más importante que he ido aprendiendo con respecto a la agenda de derechos humanos y en este caso el derecho a un entorno saludable es que uno tiene que educar a la ciudadanía porque es la ciudadanía quien va a tener que emplear este derecho para ir a conseguirlo, a hacer que valga y a poder ir al encuentro de ese derecho, que tiene que haber un sitio mediante el cual uno puede ir para reclamar el derecho que no está recibiendo. Hay que educar a las personas que hay esa posibilidad de que tienen ese derecho, que puedan hacer uso de todos los instrumentos distintos de derechos humanos para intentar de que pase para uno. Entonces yo diría ahí que haría hincapié en acciones colectivas. No tan solo hay que educar a las personas, sino organizarlas de esa manera o en ese elemento, porque si hay una solución que pasa, que forma parte del marco normativo de un sistema multilateral en el que todos los países se han puesto de acuerdo, su país también, pues uno tiene que hacer y puede llegar a ser de esa herramienta una herramienta para el cambio, pero hay que organizarse, hay que educar, hay que educar a la gente, sensibilizarle, mira, ese derecho existe, se aprobó y cómo hacemos uso de estos instrumentos. Y ese va a ser el esfuerzo importante que tenemos delante. Sí, sí, perfecto, perfecto. Padre Wilson hizo una pregunta en el chat. Si levanta su mano, puedo cederle la palabra para que haga su pregunta directamente a Rebeca. Puede ir preparándose. Mientras tanto, por favor, le voy a hacer mi propia pregunta. Rebeca, en mi país pequeño, donde estamos intentando ponernos a su altura y ese ritmo de cambio, sobre todo en el desarrollo sostenible y la acción climática, me sorprende que lo que tenemos que intentar conseguir es ese sentimiento de proyectos nacionales comunes defendidos por la ciudadanía. Tenemos mucho consenso en el sistema político, la necesidad de adoptar acción climática. Tenemos diferentes opiniones a la hora de implementarlas en el público. Tenemos un diálogo muy diferente con las comunidades agrícolas y quienes adoptan esas acciones climáticas. El país, ¿cómo genera un proyecto nacional común y cómo se genera ese espacio para conversar de modo que sea inclusivo y no divisivo? Bueno, esta es una pregunta bien difícil y no tengo tampoco todas las respuestas, pero déjenme, permíteme que comparta con ustedes algo de mi experiencia. Vamos a ver, uno llega al consenso o a un proyecto en común, no porque no haya diferencias, sino porque uno tiene brechas, tiene espacios, tiene espacios mientras a los que uno puede aportar a esas personas para que lleguen a una solución acordada. Y yo creo que en parte o una parte del problema sigue siendo y lamento tener que decir esto habiendo formado parte de la ONU tanto tiempo que siento que seguimos trabajando cada uno por su parte en silos, por así decimos, y que estos silos se han hecho cada vez más maximalistas o maximizadas. Es decir, que una solución sostenible tiene que venir de los tres lados, tres esquinas de la solución, de la economía, de la inclusividad y la parte social y también del medio ambiente. Y si solo se vincula el medio ambiente, hay un problema. Si solo se vincula la parte económica, hay un problema. Y si solo se vincula la parte pobreza, hay un problema. Entonces hay que ir juntando a esas comunidades de práctica. Y da igual cuál sea la ventana o la puerta mediante la cual uno abre para llegar a ese espacio, uno tiene que llegar a esa misma solución. Y yo creo que en parte, una parte del problema es la coherencia de las políticas, porque una parte quiere todo y la otra parte dice, pero es que yo no puedo llegar ahí tan rápido, porque eso tiene consecuencias. Y uno tiene que entender las consecuencias del otro. No tan solo decir, mira, yo soy el bueno, yo soy la persona que tiene las respuestas, yo soy la que tiene los valores correctos y todos los demás están equivocados. No, yo lo que quiero es mi agenda que vaya presidiendo por encima de todos los demás. Y por eso es que es muy difícil llegar a lo verde mediante desarrollo sostenible, porque lo verde, lo económico puede ser exclusivo y puede ir marginalizando a otras personas. Si uno no comparte la tecnología y si no aporta a los demás en esa trayectoria, no es suficiente ser verde. Hay que también ser inclusivos y darle a esas personas la prosperidad. Chris Engales dice que se necesita trabajar en equipo para hacer un trabajo de ensueño. Me encanta. Patrick, ¿está listo para hacer su pregunta? Si es así, active su micrófono y la cámara si así lo desea para hacer su pregunta. Patrick Wilson. De lo contrario, sé que Claire Schartier de IAAD tiene una pregunta. Claire, si está lista, puede que le dejemos hacer su pregunta para que Rebeca escuche otras voces, no solo la mía. Claro. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por su conferencia. Increíble. Me preguntaba lo siguiente. Costa Rica ha sido líder y pionero desde hace décadas, pero ¿cómo podemos conseguir avivar ese valor político en otros países? Para seguir el ejemplo de Costa Rica. Sí, vamos a ver. Yo dije en esa pausa, durante esa pausa de cinco minutos, que a mí me preocupaba cuáles iban a ser los incentivos, ¿no? A largo plazo, es decir, para ir armando esa valentía, para poder hacerlo, uno tiene que ir demostrando que valga la pena. Entonces, yo creo que la juventud, los jóvenes, forman parte de lo que nos van impulsando a nosotros. Porque los jóvenes están muy conscientes de que su futuro depende de las decisiones que se están tomando hoy por hoy. Y si yo pienso en dónde se encuentran las voces para esa visión a largo plazo, pues yo creo que viene en gran parte de los jóvenes y de partes importantes de la sociedad civil. Ahora, mi problema ahí es que no tan solo hace falta una visión, sino también una estrategia, como dije antes. Para poder tener una estrategia, uno tiene que estar proponiendo y tiene que poder sentarse a negociar. Y los espacios que permitan eso, como Glasgow, por ejemplo, esos espacios son, ¿cómo lo digo? ¿Cómo decirlo de manera educada? No están brindándoles a las personas lo que ellas esperan, ¿no? Entonces, lo que me preocupa a mí es que la falta de confianza es lo que prevalecerá. Y la falta de confianza es el problema principal a la hora de tener que sentar a negociar una estrategia para llegar a un objetivo. ¿Cierto? Entonces, para mí, la valentía vendrá del impulso en sí. Pero yo creo que, de cierto modo, cada vez más hay una parte de la ciudadanía que está exigiéndoles a los líderes que sean más responsables con respecto al medio ambiente y al desarrollo. Yo creo que la valentía también vendrá de esa crisis porque el desarrollo está nuevamente en el centro y el medio ambiente nuevamente está ocupando una posición central porque tenemos tendencia a olvidarnos. Porque parece que cuando las cosas nos parece que van bien, pues, se olvida uno del desarrollo y del medio ambiente. Y yo creo que esa crisis nos ha ido fragilizando y nos ha demostrado lo mal que puede llegar a ser cuando no tomamos las acciones adecuadas. Sí, muy bien, Rebeca. Le he pedido a Patrick que formule su pregunta. Sigue escuchando, así que la voy a leer porque está reaccionado con su comentario sobre Glasgow, la COP26. Teniendo en cuenta los resultados de la COP26, ¿qué diría Rebeca que es el principal problema que debemos resolver a lo largo de los próximos cinco años? Supongo que es un problema a nivel mundial. ¿Cuál sería el problema principal que debemos resolver en los próximos cinco años? Resolver para que Glasgow funcione. Entiendo. Bueno, yo diría que lo interpretara como viera. Bueno, intento hacer las dos cosas. Entonces, si usted me da la oportunidad, pues yo tengo que aprovecharla. ¿Cierto? Vamos a ver. El problema principal que había que resolver en Glasgow, y lo dije y vuelvo y lo vuelvo a decir, es que hay esa falta de confianza muy profunda entre los países desarrollados en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo es un grupo diverso. Estoy de acuerdo. No es que pensemos todos de la misma manera, pero hay estas narrativas tan, pero tan distintas como yo, que yo a veces escucho con respecto a las negociaciones. No con respecto al objetivo, ¿no? El que queremos llegar, sino con respecto a las negociaciones, que es lo que importa para poder emprender esa trayectoria hacia esos objetivos. Es que son narrativas tan distintas que yo no veo tantos espacios donde los países desarrollados y envío de desarrollo están pudiendo sentarse y dialogar entre ellos. Y de manera más positiva, digamos, a ver que hay unas posturas que son muy difíciles de abandonar. Y yo creo que Glasgow estuvo muy bien con respecto a las ambiciones sobre las contribuciones voluntarias, ¿no? Que no vimos en Glasgow, que se vaya a revisar en Egipto, ¿no? En la COP 27. Yo creo que es un momento realmente fundamental. Es un momento. Va a ser un momento realmente fundamental para el mundo entero. Y fue muy, muy valiente tomar esa decisión de no revisarlo en cinco años, sino en Egipto. Y yo creo que tenemos que volver a construir confianza. Y una parte de eso, lo siento, tengo que decirlo, es cumplir con los compromisos que llegamos a hacer todos en el 2015 en el Acuerdo de París y que no se han llegado a cumplir. Y yo creo que tenemos que decir eso francamente, con todas sus palabras, que no se ha llegado a respetar esos compromisos. Y así es. Ahora, el segundo elemento, digamos, del problema principal para los años venideros es la divergencia en la recuperación. En las asimetrías que se han ido, se han ido pronunciando cada vez más. El mundo desarrollado está vacunando y creciendo varias veces más rápido que en tasas mucho más rápidos que el mundo en desarrollo, excluyendo, no dejando al lado a China. Pero la vacunación, 70% en los países desarrollados y 35% en los países de renta medio, 4 o 5% en los países de renta baja. Y vamos a ver, muchos de los países africanos no tienen más que 2% de la población vacunada. Los países del G7 han ido ya comprando las vacunas más allá de lo que necesita su población. 3 mil millones de dosis, la cantidad necesaria para vacunar a África entera con las dos dosis. Entonces, ese es el problema que tenemos. El problema es que tenemos que, bueno, se dice que tenemos que celebrar los éxitos y los progresos de la ciencia, pero hemos de reconocer el fracaso de la gobernanza. Y ese va a ser nuestro problema principal para el futuro. Sí, gracias, Rebeca. Me parece muy complicado pensar en cómo resolver la crisis climática a nivel mundial cuando tenemos en cuenta los errores que hemos cometido a la hora de ser solidarios en la respuesta a la pandemia. Mary, oye, Mary, está aquí. Me encantaría que leyera su pregunta. ¿Puede levantar la mano, por favor? Voy a darle un segundito para que levante la mano, para que la encuentren mis colegas. Si no, tengo aquí otras tantas preguntas. Mientras que no le levanta la mano, Chris, de Gales, hizo una pregunta breve. ¿Qué le parece que los turistas vayan ahora a Costa Rica? Es una pregunta bien difícil, la verdad. Bien, yo creo sinceramente que lo que resolverá el problema es que se cierre, bueno, del cierre de frontera, es la vacunación. Yo oí hablar a un científico y tiene toleración, es que dice, mira, la nueva variante Omicron es porque no hicimos lo que tendríamos que hacer antes. Entonces, vayamos a hacerlo ahora mismo. Vayamos a hacerlo. Y me parece que hay un micrófono abierto. Colegas, no sé si pueden silenciar los micrófonos. Rebeca, creo que está bien. Bueno, tenemos las PCR. Lo que hemos hecho ahora es que hemos aprendido durante estos últimos dos años. Hemos aprendido. Lo podemos hacer de una manera muchísima mejor de la que hemos hecho hasta ahora. Pero si lo único que nos queda, si quedamos, nos quedamos con ese miedo, solo miedo, pues solo tendremos problemas. Entonces es la P de política, la puedes intercambiar con la P de pandemia. Y entonces la verdad es que yo hago un llamado a que nos pasemos en las evidencias, las pruebas, motivados por la ciencia, entender lo que tenemos que hacer y no dejarnos llevar por políticas locales y miedo. Muy bien, gracias, Rebeca. Voy a leer algunas preguntas y veo que hay algunas manos levantadas. Mary Osser preguntó cómo Costa Rica gestionó, formular, implantar estas decisiones radicales, mientras que los países, estados mucho más grandes no lo consiguieron. ¿Cuáles son algunas de las principales diferencias, en su opinión? Esa es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena. Como dije desde un inicio, porque como no teníamos una población muy grande, no teníamos los recursos naturales que no se valorizaban en su momento, pues eso nos permitía más espacio política, de cierto modo, para Costa Rica. Porque nos dio menos concentración de poder, lo cual fue fundamental para la construcción de una sociedad distinta de las demás. Y nosotros tuvimos un liderazgo muy bueno en momentos bien cruciales para nuestro país. Y es por eso que yo hice hincapié en esos tres momentos históricos que hicieron que Costa Rica fuese un caso distinto. Y una vez que uno tenga, una vez que teníamos esa dinámica de lo que está pasando en los países de los vecinos, que no es uno, no es ningún modelo a seguir, porque a uno le va mejor, porque uno entiende lo que es tener más consenso, tener más instituciones, tener más desarrollo humano. Entonces, todo eso, digamos que el problema al que nos enfrentamos ahora mismo, y voy a ser bien sincera, es que yo creo sinceramente en la importancia de la integración regional para tomar ese siguiente paso y para dar ese salto de calidad o en términos de calidad. Y para mí es muy importante que nuestros vecinos tengan también sistemas políticos estables y exitosos y sociedades exitosos y estables. Eso es igual de vital para nosotros a lo que es igual de vital que nuestro propio sistema. Y creo que hemos de esforzarnos en cuanto a esa materia. Y otro problema, y lamento tener que decirlo, Maguitara, es que el crimen organizado y el narcotráfico está teniendo un impacto muy, muy fuerte sobre nosotros, nuestras instituciones, nuestras sociedades, nuestra dinámica. Y para eso, pues hace falta una ayuda multilateral. Nos hace falta un marco internacional. No es que sea tan solo América Central la que va a poder lidiar con este fenómeno. Y eso también ayudará a todos los países de la región, ¿cierto? Gracias. Y gracias por ser tan sincera sobre esos retos tan complicados. Se requieren mucho más que los esfuerzos de un único país. Rosa Bohan hizo esta pregunta en español y se ha traducido, Rebeca, qué porcentaje de territorio en Costa Rica está en manos de propietarios privados y cuántos hoteles son gestionados por grandes multinacionales. Es decir, cómo gestionan ese equilibrio entre los grandes sectores de tierras públicas y también el poder incorporar a esos propietarios privados. En este caso, supongo que hablan de hoteles internacionales, ¿no? Que también tienen un papel que desempeñar. Bueno, yo voy a pedirle a los que me ayudan a buscar la cifra precisa, pero creo que es más de un 30% de terreno público ahora mismo. Nuestra reforma de titularidad de terrenos era para que los pequeños agricultores pudiesen ser propietarios de su propio terreno. Y yo no creo que hay mucho terreno público para explotación, ¿no? Público. Yo creo que las reservas y los terrenos públicos deberían estar en un 32% ahora mismo. Pero quisiera buscar la cifra correcta. Y sí que hay multinacionales muy grandes y hoteles muy grandes en Costa Rica. También los hay, los todos inclusivos. Pero no son el centro ni el corazón, digamos, de nuestra actividad turística en Costa Rica. No es por eso, no es el motivo central de la llegada de los turistas a nuestro país. Muchos de los pequeños agricultores son los que tienen los tours que van a los parques nacionales y que pueden dar esas explicaciones con respecto a la cultura local y mucho, mucho turismo en el medio rural que se ha hecho muy importante y turismo de bienestar que se está haciendo cada vez más importante, ¿no? En Costa Rica. Entonces hay estas modalidades alternativas de turismo nuevos que sobreviven a la par o al lado de los más grandes. Y los más grandes, aunque nos tengamos, no son la parte más grande de nuestra dinámica de turismo. Hay muchas más actividades, ¿no? De compartir el sector. No quiere decir que no haya problemas ni tensiones entre, entre el propietario y los terrenos y inversión extranjera o agua y turismo, agricultura y agricultura y uso de recursos hídricos. Sí hay tensiones, pero nosotros sí hemos sido capaces de tener instituciones que tienen esa formación mucho mayor, mucho mejor para poder lidiar con todo eso. Yo creo que probablemente ahora mismo lo más importante será realmente llegar a apoyar municipalidades locales, gobiernos locales, para tener más fuerza y más capacidades para poder lidiar con esos problemas. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Es que esas instituciones son débiles y ahí entra la corrupción o una falta de capacidad para negociar y todo eso obstaculiza. Y esto es algo que se debería de ir refortaleciendo, sin duda. Muy bien, Rebeca, tenemos tiempo para una última pregunta de Vanessa Ospina López. ¿Qué recomendaciones daría a los países ricos en biodiversidad, pero con una gran pobreza, para que puedan movilizar más inversiones en la conservación de la naturaleza? Muy buena pregunta. Yo creo sinceramente que los nuevos instrumentos, Tara, creo que los debemos de aprovechar, pero de verdad, los bonos verdes que muchos de los gobiernos están avanzando, los llamados green bonds en inglés o los fondos verdes, que son los de verdad, los verdaderos, no los que han hecho un lavado verde, sino los que de verdad sean verdes, que son los que tienen los indicadores para el cumplimiento. Yo creo que estos se han hecho instrumentos muy importantes. Y también la gestión de la biodiversidad de los bosques, una buena gestión para no dejar excluido a nadie. Y saber lo que un bosque nos puede, nos pueda brindar si se gestiona bien. No es ir excluyendo ni sacando a las personas de en medio de la naturaleza, sino que la gente pueda vivir en armonía con la naturaleza. Y me parecen que son dos maneras distintas de visualizar este mismo concepto. Y si uno tiene sus proyectos y puede ir aprovechando ese financiamiento, hay mucho más financiamiento de este tipo de lo que teníamos antes. Y yo creo que, en último lugar, la parte internacional, la comunidad internacional, tiene que cumplir con los compromisos a los que llegamos todos a tomar en 2015. Los 100 mil millones mínimo, pero que no basta, pero que se supone que forma parte de los fondos climáticos. Y una buena parte tiene que ir a la adaptación climática, no tan solo la mitigación. Tiene que ser una prioridad en el orden del día. Y para la biodiversidad, la adaptación es una agenda muy importante. La biodiversidad es muy importante. Entonces, yo me voy a unir mi voz a esas personas que están tratando de realmente poner la adaptación y la finanza internacional en el centro de todo. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias por ello y por su liderazgo. Le deseamos todo su mejor en su cargo en la UNCTAD. Le seguimos de cerca y nos inspira su liderazgo. Muchas gracias por su tiempo. Esta tarde ha sido sumamente memorable esta conferencia de Barbara Ward. Voy a hacerle la palabra de nuevo al director del IED, Andy, para las palabras de clausura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Tara. Y gracias a usted. Rebeca ha sido muy inspiradora. Creo que es muy importante que se nos recuerden esos ejemplos positivos. Es verdad que es algo singular y no todo se puede reproducir ni transferir. Y no todo es problemático, pero hay que saber que existen progresos que se están realizando y así podemos comprender los desafíos políticos que afrontamos y la manera en que podemos intentar superarlos. Muchas gracias, Rebeca, por una conferencia muy inspiradora. Muchísimas más gracias a Tara también por moderar también esta conversación y sus contribuciones. Me gustaría dar las gracias también al equipo de comunicaciones fantástico del IED que han hecho un trabajo heroico para cambiar este evento de presencial a virtual. Muchas gracias. Tenemos a muchas personas que mencionar, pero Juliet Thompson, que vieron antes, Claire, quien supervisó toda esta conferencia, Barbara Ward y Matt Wright y Angela Ferken están ahí en el equipo. Y muchas gracias a todas las participantes y todos los participantes de este evento. Ha sido muy especial para nosotros. Para terminar, queremos ver un breve video del legado de Barbara Ward que recomiendo de verdad que lo vean si no lo han visto con anterioridad. Muchísimas gracias. 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 La visión de la planeta que se ve desde el mundo, un solo, solo, lleno, 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 y el único planeta que tiene estas características, esa visión, especialmente entre los jóvenes, puede significar una redirección de cómo piensas de este problema, porque no creerás una comunidad unless you've got some moral commitment. And moral commitment needs some very stern underpinnings because we ain't moral easy. Música It is good also to participate in this ceremony, which is honoured three distinguished citizens of the free world, President Pusey, Father Bunn, and our friend from the world of freedom, Lady Jackson. Música What worries me is that so great is the shortage of capital, so obstructed are the means of development that they won't even be able to learn from our mistakes. That would be the ultimate tragedy. I mean, for us to go and make the mistakes and then no one to learn from them, that really would be a cosmic bad joke. I mean, for us to go and make the concerns about everything, what care, what their look at is, and what people said to do there are the soliciters millions in or not knowing dowelt alineary uddle number. So, if you use the draining news, you may accept your��의 support forати症, And every time you write about Investing with a number of marketing, And yet I've got to take a loyalty